Repudiable la opinión de Gustavo Petro sobre la corrupción en tres EPS intervenidas, que insinuó que su gobierno no tuvo nada que ver con las actuaciones de esos funcionarios. Cuando fue la Casa de Nariño la que determinó esos nombramientos. Desde hace tres meses, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, les abrió investigación a esos funcionarios. De hace unos días, ante la gravedad de lo encontrado, los acusó formalmente por corrupción en la Fiscalía. Porque, entre otras conductas corruptas, llevaron la plata de la salud de los colombianos a unas islas llamadas paraísos fiscales, donde los pillos de Colombia y de otros países ocultan lo que se roban. Ante otras evidencias, el superintendente de Salud también acusó en la Fiscalía a Mario Andrés Urán. Reconocido negociante con la plata de la salud. Y en un hecho todavía más escandaloso, Gustavo Petro, en vez de respaldar a su superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a través de Laura Sarabia, lo sancionó, exigiéndole que renunciara a su cargo. No se recuerda en Colombia una actuación de un gobierno tan cínica como esta. Laura Sarabia debe renunciar inmediatamente a su cargo. Raúl Ledo pidió en la sandía de Laura Sarabia tras pedirle la renuncia a Luis Carlos Leal. No se recuerda una actuación tan cínica. Luego de la polémica que se generó en torno a la salida del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, en medio del escándalo de posible corrupción en cuatro EPS, tres de ellas intervenidas por el gobierno nacional, el ex senador y ex candidato presidencial, Jorge Enrique Romero pidió la renuncia de la directora del DAPLE, Laura Sarabia. Según la trascendida, Luis Carlos Leal se volvió incómodo en la casa de Nariño por las decisiones que estaba tomando y las investigaciones que adelantaba, entre ellas a Udifarna, así como a Mario Andrés Durán, un lobista cercano al gobierno. Por esas investigaciones y por una denuncia que puso ante la Fiscalía General de la Nación, se conoció que Laura Sarabia le habría pedido la renuncia al superintendente Leal. El robleo exigió la renuncia de Sarabia ante esta salida de Leal, a quien el gobierno no habría respaldado en sus investigaciones al escándalo de corrupción de las EPS intervenidas, las cuales habrían terminado girando recursos de la salud a paraísos fiscales. Para el ex senador, no se recuerda en Colombia una actuación de un gobierno tan cínico como esta. Laura Sarabia debe renunciar inmediatamente de su cara. Detalles de la investigación de Leal La Superintendencia Nacional de Salud divulgó en los últimos días el informe completo con los escandalosos hallazgos de la auditoría que adelantó a cuatro EPS del país, tres de ellas en proceso de intervención por malos manejos financieros, en la que quedó en evidencia que estas entidades estarían haciendo un uso inadecuado de los recursos de la salud. Detrás de este escándalo sobresale el nombre de Mario Andrés Urán, figura cercana al gobierno Petro. Ante la magnitud de los hallazgos sobre estos sospechosos movimientos en el sistema de salud, el saliente superintendente Luis Carlos Leal radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 22 de octubre. Lo que llama la atención es que solo tres días más tarde Sarabia le solicitó la denuncia a Leal. La investigación se centró en las cuentas de Coasalud, Servicio Occidental de Salud, Asmetalur EPS y Enzaral EPS, debido a la posible injerencia de un particular y etificado como Mario Andrés Urán, antiguo asesor de Coasalud en la administración y manejo de los recursos de esta EPS, y de las otras tres que se encuentran intervenidas. Información que, según la entidad, llegó a través de una denuncia. La denuncia en cuestión señalaba que estas EPS estaban favoreciendo las mismas EPS, en un entramado de corrupción liderado por Urán. Se evidenció concentración de pagos en ciertas EPS sin la debida justificación de estos dineros, y en detrimento del giro de recursos a otras entidades de salud, señaló la Supersalud. Para leer, Urán lideraba una red con la que se buscaba direccionar la postulación de pagos y contratos con clínicas, hospitales y acreedores. Su dueño supuestamente registra movimientos financieros en lugares como Isla de Skymar, con lo que se cree que fueron a parar a paraísos pescales. Ese sería precisamente el más grave de los hallazgos revelados por la auditoría sorpresa, en la que se inspeccionó computadores y hasta celulares institucionales. Todo apuntaría a que presuntamente miles de millones de dineros de la salud se habrían desviado a paraísos fiscales y a Mario Andrés Urán. Gracias por ver el video.